Síguelo en redes sociales, arroba al aire John Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la entrega express Madrugándole a los mejores videos del 2021 Vamos a ver o vamos a escuchar mejor las emisoras de Bogotá fuera de la capital Hace como lo oyen, no se desconecten amigos, amigos del video y bienvenidos Y bien, este video tiene como finalidad captar las emisoras de Bogotá fuera de la ciudad Así como lo oyen, es un video similar a lo que se subió años atrás Ahí lo dejo en la pestaña y en la descripción del video Esta vez desde un municipio, gracias a un suscriptor que lo estaré saludando al final del video Desde un municipio que se llama Líbano al norte del departamento Tolima Es un municipio pequeño, es un municipio pequeño, clima templado Queda a 1562 metros sobre el nivel del mar, una media de 20 grados Queda a 116 kilómetros de Bogotá y a 120 al norte de Ibagué, la capital del departamento del Tolima ¿Será que se escucharán bien las emisoras desde Líbano? Se captó incluso desde un radio similar a esto ¿Pero esto qué es? Como lo ven en pantalla, no se desconecten amigos, amigos del video y veamos Y tú no me viste Te dolió, te dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Noticias internacionales Y vamos a Venezuela Porque allí se cumplen hoy dos años del mandato de Nicolás Maduro En su segundo periodo como presidente del vecino país ¡Vale! 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 María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Bienvenido aquí a Bajo Rendimiento, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, ¿en qué marco temporal podemos situar la era de la violencia? ¿Entre qué años y qué años y por qué? Bueno, ahí... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acabamos de escuchar a los Enanitos Verdes con su canción La Muralla Verde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!